corazón, me harás mil pedazos que no No soy lo mejor, tú mi propio Yo tengo más contigo que mi amor Te hago bien y bien, no me hagas perder Estás impenible en algo mejor Te hago bien y bien, no me hagas perder Recuerda me tener de valor Vengas con mi amor, mucha calor Y en un día ni me esté a tener No rompas más, mi pobre corazón Me está pegando justo el dedo Si quieres mucho más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos que no Que en el otro Vengas con mi amor Dile a tu mamá que yo abra la ventana Cuando te visiten todas noches, tú me escribes, te puedo convencer, que tú me quieras con un sol. Me he dado por las ramas, me digas y por nada, tengo más motivo que tu amor. Vengo de invierno, no me hagas perder, si no ven dinero conmigo. No lo digas más, mi pobre corazón, que me pegue un poco de dinero. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil penas de un género. No rompas más, mi pobre corazón, que me pegue un poco de dinero. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. No lo digas más, mi pobre corazón, que me pegue un poco de dinero. Si quieres un poco más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. No lo digas más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. No lo digas más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. No lo digas más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. No lo digas más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. Gente, no lo digas más, mi pobre corazón, que harás mil pedas de un género. Rávolvranos欸í 517, que harás mil pedas de un género. Cuando se rTP, porque harás mil pedas de un géneronad, que harás mil pedas de un género. J様 de agencia que harás mil pedas, que harás mil pedas de un género. Carne y CBD, caras mil pedas veces примas, lasiedades, almuerías de un género. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!